Sergiana, te lo digo en serio, es que ni ataca, va por ellos y ya está, en plan, en vez de coger y pegar el flechazo y nada, se tira por ellos al cuello y nada, y no hace nada, cabrón Eh, por aquí no era, ¿no? A ver, espérate, igual me he confundido, me dice que es para allí, sí No sé, pero me gustaba más el niño de antes, tú, que estaba así un poco más deprimido, con la cara de asco y tal Vale, ah, que voy a subir, joder, yo he intentado romper, ¿sabes? Sería un imbécil Oh, eh, pues qué fácil, tú, ahora Vaya, diga, a ver si soy suficientemente rápido como para evitar que el niño se suba, pues no, se ha subido Eh, niño Por culero Acaso no Totalmente Lo que te faltaba ahora Lo que te faltaba ahora, por culero Mataste a uno con las espadas ¿A quién más mataste antes de más? ¿A cuántos? ¿Me oyes? Te oigo, y no quiero hablar de esos temas No me presiones, chico Vale Minir, ¿sabes qué? Ya sé todo lo que necesito saber No me queda nada por aprender Ah, que no la pueda Es un estúpido, también te digo, en serio, te digo un estúpido No sé Yo pensaba que iba a ser de otra manera Y es todo lo más Es muy arrogante, tío Está muy tonto, tío En serio, está muy tonto Me está cayendo muy mal atrevo, eh Si ya de antes me caía mal Porque no hace nada Ahora decimos que no hace nada Y es un bocacháncala Me cae peo todavía No puedo pecar No está hablando, ¿no? No, vale, no Qué fácil este camino, tú Sin malos ni nada Vaya No sé para qué hablaré ¡Delante! ¡Chico! No se me ha que abrir la boca, la verdad ¡No! Tío, jale Voy a cargarme esto A ver si hay que resucite ¡Cuidado a la izquierda! ¡Joder, macho! ¡Hostias! No veas cómo explota eso, eh Espérate, me va a matar la mierda esta Hostias, es que me explota en la cara, tío Niño, pégale a Jargo por la vida, coño No, no puedo hacer nada ese, tío Nadie me va a matar No, he muerto No puedo disparar a esos, hay cabrón Es que cuando les pego, explotan, tío ¿Veis? Cuando les pego, explotan A la derecha No, no, no Es que me he auto-inmogado Vale, pues sí Tengo que usar la hacha contra ellos Porque... Es que esto es todo al contrario O sea... Bueno, claro, al ser de fuego Pues sí tiene toda la lega del mundo Ven aquí mi hacha Es que mi hacha es mi hacha, tío Está ultra chetada Ah, esto es lo que me ha dado A ver No, no Hace lo mismo, tío El botán igual Hace exactamente lo mismo, tío Esto es un poderoso, eh Y lo peor que no sé Contrarrestarlos, tío ¿Ves? Mira, es pegarle Uy, esquiva Se cura en vidas, cabrón, ¿es tú? Mata, mata Se ha muerto el cuadro entero, tío No le peques cuando están brillando Tengo que saber cuándo se curan O sea, por qué se curan Creo que es alguien que les cura y ya está No sé exactamente cuándo Pero sí En este caso con el H He ido mejor No, ahí no me vas a tratar de pegarle Mira, es el Vale, es la tinebla Es la tinebla Es la tinebla lo que el Hostia, aparece por bien Vale, ahí hay otro más Vale Es que mira, vida, que se curan, ¿eh? Es por esa mierda, tío Ahora ya no se dirán cura, ¿no? Mira, le quito mucha vida Coño, le da Viene, esquiva, carabelo Vale, joder Vale, joder Fíjate qué diferencia antes ahora, ¿eh? Qué diferencia, tío De estas dos últimas ahora, tío Le voy a pegar a ese Pero no Tenemos que ser al niño O a ciertos valores Que no nos hacen nada No les hacemos nada Pero bueno Si hago así un poquito Cuidado, hermanos Los túneles en las paredes Indican que algún dragón Estuvo por aquí hace poco Ya matamos a ese dragón ¿Eh? ¿En serio? Bien ¿Qué tal estuvo? Ah, por culo Ahí va Este es tu final Ahí, ahí Explícaselo, ¿eh? Podría haber utilizado Los objetivos del terreno O sea, las armas del terreno Pero bueno ¿Eso qué es? Unos pergamino Ponte, ponte, pontele Me sigue pareciendo raro O sea Seguiré diciendo siempre lo mismo Pero es que me parece muy raro Eso que hace Madre, me paso alto No veas Que te crees un día No veas No veas Salto, que pega ¡Vamos, por aquí! ¡Muere! ¡Oh, no! ¡Ay, tonto este muchacho! ¡Dale, dale! Vale Vale, pues la otra ¡Madre mía! ¡Vaya hostia me ha pegado! Vale ¿Cómo se mataba este? Con el lacha Era tirándole el lacha Así ¡Oh, delicioso! Este me ha pegado tú A ver Voy a pegar la espada Es cierto que la espada Es muy cierto Nada La vieja costumbre Soy un humano Un dios de costumbres Por aquí Por aquí ¡Muere! ¡Chico! ¿No le he dado todavía o qué? No No, no lo puedo matar con la espada No, no lo puedo matarlo No, no, no lo maté con la espada Venga, opción que me ha pegado No, pero dale con esto Nada Un poco caliente No, pues yo creo que es solo el niño De los cojones Que busca vida Me he amagado, tío Estoy reventado Me queda un toque, tío Sí, sí Pero nada Que aquí las espadas no sirven de nada Literal No valen para nada Sí, sí De hecho Si antes quería hacer Lo mismo que he hecho ahora El tema de De ir directamente a por él En plan Pegarle en la cabeza Que suelta a las pedritas Y luego esas pedritas Tiene la silla adentro Va a empezar a hacer tonterías En la mierda esta Vale Vale, me han se apertido eso, tío Uy, la va a cubrir Tocada, ¿no? No, tío ¡Hala! Vaya hostia Me ha pegado Corre, corre, corre Dios, pero has visto La vida que me ha quitado Dale, dale, dale Dale, dale Ahí Explícasele ahí Hostia, que por qué me la he quitado, tío Me despeza Vale ¿Cómo que no le he pegado? Ah, sí, le he pegado Madre mía Madre mía Qué paliza me ha pegado, tú Joder Es que me quita un montonazo Si de hecho me ha pegado un golpe O sea, con la llamarada esta A Heli de tal Me ha quitado media vida Vamos por aquí Esto será fácil Somos dioses Aún no Es que cada vez que susto una palabra Me viene a entrar en ganas de pegarle Dos, hostia, tío Y luego lo pego Como si Es que si él hiciera algo Pues todavía Vamos, amigo No tengo nada Me ha quitado la piedra, cabrón Vale Y mi piedra Aquí Vale Venga, chufa, chufa, chufa Yo tiro al juego, vale Por si acaso Vale, mucho más cercano Te voy a pillar tranquilo Ve a tu, tío Ya, esto ya estaría Sí, pero tengo un niño hecho normal Y es lo que hace el tío No me lo creo Vale Vale, venga, abre De milagro, eh ¿No me deja piedra? No Vale, venga, otra vez Vamos Venga, otra vez Vamos a pegarle todo el rato Agua Chufa, chufa, chufa Ay, ay Cástígale al abdomen Cástígale al abdomen ¿Que sea un toque o qué? No No creo Esto es todo un desastre En plan Si le he dado al L1 Para esquivar O sea, para bloquear con el escudo Porque ha bloqueado algo Y luego me ha pegado No tiene sentido, tío Vamos Por aquí ¿Que he bloqueado entonces en primer lugar? No entiendo No tiene sentido Espera Esto se le va a pegar al niño Hostias Que no Que las espadas no sirven La mecánica es sencilla Le pego con el hacha en medio Escudo ahora Abre de nuevo la boca Escudito justo cuando hace eso Hostia, le explotó el cabrón Le he pegado, sí Vale Venga, vamos, vamos Ahora al suelo, ¿verdad? Vale, cada dos es uno al suelo Venga Ya venga Vamos a ver si le quito más Me voy a conectar Vale, no Al R2 simplemente le doy petadas Ya Vale, vacante Vamos, mijito Hostia, tengo que decir que le he pegado Pero me ha quitado un montón de vida Uf, me va Vale El puto niño que no sabe ni Le fallo ¿Tú te crees que le fallo? Y mira esa, tío Esa Y las piedras, tío Ah, vale Aquí ya vale A ver si Vale ¿Qué hace? ¿Qué me ha pegado? Es que como me pega otra más Me mata, tío Uf Pues no lo voy a matar de primera Vale Vamos Uno más Vale Venga Vale Este es el último principio Si le tiras, te mueres Uf Holy shit, bro Ya me están cansando Como si hubieran soltido algo Madre, que lo parió Me están cansando Puto niño No vale para nada, tío Eso para qué Ah, no Soy yo Ah, buenas horas Sí, eso me hubiera venido muy bien La verdad Pero bueno Y esto Pero bueno También está guay Nada, de hecho Fíjate El primer movido Nada, nada A ver Ah, por culo ahí La madre Es que me parió Soy así, ¿verdad? Amigo O sea, que las piedras explotaban después de un tiempo Cogeré esa, Atreus A ver si haces algo con la vida Vale, tengo que leerlo primero Venga Vale Voy a curar mientras Esperemos que el niño cambie durante O sea, lo que nos queda de juego La verdad Porque se ha vuelto muy insoportable Todo el rato Nada más que exponiéndonos Queriendo pegarse con todo el mundo En plan Joder, ¿sabes? Hola, amigo Hola ¿Es para hacer el caos? ¿Puedo hacerlo? Sí Vale, muy bien Me hemos jalado muy bien ¿Cuánto me cuesta el siguiente? ¿Uno o dos? Ah, mira, uno Oh, mira, más diez Hasta ahora sí que sí Ahora sí que voy a pegar hostias como panes con esto Vale, tengo 77.000 Ya me joderé Tentísimo dinero, tío Me duele el pecho Esto es con dinero, ¿verdad? Esto No se puede mejorar esta, ¿verdad? No Madre de muñeca Es que teníamos casi 80.000 de plato, tío Pancera A tope En verdad, fíjate Hemos estado todo el rato Peleando con Cosas realmente malas Por si decirlo, ¿sabes? Si no puedo Pongo de espada Ah, tampoco puedo No Eh... Pierresurrección Hostia Con la ira completa Pues la pillamos Claro que sí Mira, completa Por si acaso nos vemos en apuro Así pillamos a... No sé Empezamos a pegar hostias por... A panes Vale, pues... Ataque el único Lejador de hacha Esto también se mejora Pues se compra Aquí está más, sí Me asaría Han acogido a un cachorro De la calle por el chat ¿Ah, sí? Qué fuerte Qué salado Pues muy bien Hace tú, ¿no, Daniel? Joder, qué guay Pues mira, espero que... Coño, pues que lo puedas tratar bien Para que lo puedas cuidar bien Y todo eso, ¿verdad? A mí, fíjate Hace... Bueno, antes de la cuarentena y tal ¿Vale? Decía hace unos tres meses y tal Cuando iba para casa Era ya de madrugada A las dos o así Era... Eso, era de madrugada Si era a las dos de las... De las dos o las tres Podría ser Iba por la... Eso, por la calle y tal Iba con la moto de vuelta Y me encontré un galgo corriendo, tío O sea, pero un galgo En plan, por el medio de la cartera Pero corriendo En plan Y no paraba En plan, joder, qué pena me está dando, tío De hecho, iba a llamar Yo qué sé Hasta la policía Yo digo, en plan Pobrecito el perro, ¿sabes? Era un galgo Que se habría acabado la... La época de caza Y, pues, se escapó O lo soltaron O a saber, ¿sabes? Me dio mucha pena Ah, si se mete ¿Esto qué es? Me dio mucha pena Porque, si digo la verdad Es en plan Joder Digo, pobre perrillo, tío Estaba aquí el pobre Corriendo, asustado Sin saber qué hacer O a dónde ir Y me dio mucha eso De hecho, llamé a... El hermano No me lo cogió Estaba dormido Y no me lo pensé Y digo, no sé qué hacer, tío Y nada, al final Digo, es una desgracia Pero es que por desgracia No se va a hacer nada, ¿sabes? Esto es para... A ver, esto es para castear Y verás eso Te da mucha rabia Porque es en plan, tío O ahora pudiera hacer algo En ese sentido, pero... Dice, joder Dice, por lo visto Han fallecido los cuatro hermanitos Pues vayatela Es por aquí, ¿no? Sí Pero es que es así Por desgracia ¡Qué quito! Gracias por estar en su descripción, compañero La cumbre Uh, ¿esto qué es? Ande, crack Ahí va Bueno, pues otros que pillan, tú Hostia, nivel 7 ¿Esto qué es? Ahí va Ahí va No me lo creo No He gastado Esto me acabo de comprar 10.000 aquí Bueno Pues no lo uso, o sea Vamos Levantazo Capón Este, este Este hay que pegarle Este Tío, como pegan, ¿no? Aquí va, compañero Aquí va Es que qué va, qué va, qué va Hasta cual He gastado La piedra Me ha costado 10.000 Porque le voy a sacar al cuadrado Apresiona la tecla Le he dado Y la he liado Pues sí, la he gastado, tío Vaya, vaya delita Qué imbécil, coño Mira, voy a coger primero esto A ver si me da algo No sé si te veo, ¿verdad? Y si pasamos para adelante Nah, hay que hacer las cosas bien Porque realmente no hace falta Pero soy un guerrero Soy un dios ¿Ves? Literalmente puedo pasar, pero ¿Es que somos leones o huevones? Tía, que me haga como enchufa, ¿no? ¿Dónde estoy? No sé, estoy creando No he caído la S, tú Hostias Toma Esquiva, esquiva Toma Esquiva, esquiva Madre mía, aquí viene esquiva caramelo Bueno Bueno, porque es fácil, ¿no? O sea Qué diferencia, tú Uff A ver que me parío Me he gastado ahí la puta piedra esta Que me ha bajado 10.000 10.000 Hay gastado Para nada Porque realmente no me ha sirvido de nada Porque encima no No es ni sobrevivir a eso Imagínate Un montón de vida Perfecto Demasiada vida También te digo Así que aquí puede que venga Algún Venga, chicos El silencio se está haciendo tenso No te preocupes Estamos concentrados Pues mira La primera vez que estoy de acuerdo con él Ole, que hemos llegado Por aquí, ¿verdad? Ah, no, por aquí Ah, coño, es verdad Ah, corriendo, corriendo Corre Corre, que te pillo ¿Él también corre? Ah, león, para que la Ah, mira Aquí es donde estaba tu cuerpo Mimit Ah, no lo gasté Ah, no lo gasté Ah, bueno, claro Si me matan Es cierto Ah, no es cierto Pues mira Me alegro entonces De haber muerto Vámonos, monito Ya casi estamos Por fin Por fin dice el pavo Ya está la mitad del viaje Encima mía Chico La runa Todo lo que tenemos Tengo que hacer Puedes venir, ¿verdad? Sí ¿Qué es el cincel, tú? Uy Símbolo frotánico, ¿eh? El demoní Vale, si me dejas ya Efectuar la acción Venga Busca el punto Uno por aquí Otro por aquí Otro más Otro más Ya estaría Así que soy Ah, ¿otro más? Hola Y me desaparece Todo lo mal Que me parió Lo he encontrado, tío Perfecto Eh, pues si Lo tengo ahí delante Ahí, a ver Ahí está, ¿vale? Por aquí hay uno Ahí hay Y me vuelve a desaparecer Pero esto es un No sé qué es ¿Vale? Eh Vale, ya está Ahora sí, ¿no? Madre mía Estaba volviendo un poco nervioso La verdad Vale, vamos a Jotunheim El hogar De los gigantes Hostias Madre mía Madre mía Mira al puente Tú, qué grande Joder, qué diferencia Es precioso, ¿verdad? Recuerdo una ocasión Que Hermano, cuidado Hola No me lo creo El tonto Poyas, gente Hola Hola Toma, aparte lo Valdur Déjalos Llévame a mí Haré todo Lo que Hostia Todo este tiempo Creí que te necesitaba Solo eres músculos Al parecer El chico Es el cerebro Toma Ala, que me cargo la puerta No Me he cargado la puerta Tú Gracias, eh Muchas gracias a Atreus Por la ayuda Con todo lo que nos ha costado Llegar hasta aquí Para que ahora Rompa la puerta Sí, por supuesto Joven Sal corriendo Deja que papi Se encargue del trabajo Duro Suéltame Sal de aquí, chico No estás listo Para esto Si lo estoy Es pesadilla de niño Y me da a mí Toma, jódete Gilipollas Llévatelo Madre mía Que épico, ¿no? Es que no sabes Cuánto rendirte Toma Guantazo de pico Tú Dale ahí a tope Perfecto Ahí Perfecto Tope el servicio Toma Ahí está Ahí está Ahí está Mira cómo te esquivo Mira eso Vamos a Cómo te esquivo, eh Madre mía Qué fácil Ojalá la vida Era fácil Qué fácil Casi crack Ah, vale Ah, vale Tengo que pegarle Yo aquí digo Pues nada Aquí me puedo pegar Hasta mañana, eh Toma Guantazo Toma Toma Ahí va Ahí va Ahí me voy a pegar bien Ahí, ahí Explícasele Yo he estado todo el rato, eh Ahí Tú pégale Kratos Y ya se rendirá Toma Pégasele Pégasele Yo estoy cegando los botones Como si estuviera jugando Sabe, tal cual Hostias ¡Hala! ¿Puedo hacer algo? Puto suelo Me da un poco de rabia De que tenga Todo el rato la vida ahí abajo Prefiero que sea así En plan cinemática, ¿sabes? Todas Si no estoy jugando ¿Para qué quiero ser la vida? ¿Ves? Igual que ahora Me dice Toma Toma Que así sea ¡Baldu! No Tienes que escucharme Déjame ayudar Suéltalo ahora mismo Lo mataré Sabes que lo haré Madre mía Madre mía Esto tiene más cambios de guion que Marvel Tú Con lo que pico de Marvel Madre mía Venga ¡Heти HeUBEN DEL Llegando a su destino Estoy aquí No te muevas Ah, coño Es que me ha pegado un flechazo A mi, su padre Un dios A tu cuarto A tu cuarto sin cenar Y además de verdad Y quedamos aquí por él, ¿sabes? Totalmente Debería de haberlo dejado bajo la piedra Como castigo, ya ves El tío